París es de esas ciudades que merece la pena recorrerla con calma y es que además de sus monumentos más importantes la ciudad está llena de rincones con encanto que la convierten en una auténtica joya. Plazas, jardines o miradores hacen que algunas de las zonas menos turísticas merezcan igualmente la pena. Acompáñame por esta ruta para descubrir algunos lugares poco conocidos de la ciudad. Los que seguís nuestros vídeos sabréis que cuando viajamos a una ciudad nos gusta enseñaros cosas poco conocidas también aparte de los imprescindibles y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí en París. Vamos a enseñaros lugares poco conocidos o menos conocidos, no es lo habitual donde se agrupen todos los turistas sino que son algunas visitas que se salen un poquito de lo común así que si cuando visitáis París tenéis algo más de tiempo y os permite hacer esta ruta por lugares menos conocidos pues aquí va todos los tips. Pues nos encontramos ahora en la plaza Vendôme que es una plaza donde históricamente se concentraba aquí pues la alta sociedad parisina y también actualmente es donde se pueden encontrar mayor número de tiendas de las firmas más prestigiosas de todo el país y de todo el mundo en realidad. Y la columna que veis ahí detrás se llama la columna Vendôme que da nombre a la plaza y esta columna pues imita a la columna Trajana de Roma. Además la columna se construyó justamente en el lugar donde anteriormente estaba la estatua ecuestre de Luis XIV que fue destruida durante la revolución francesa. Y como dato curioso según estuve leyendo es que cuando se construyó esta plaza se construyeron primero las fachadas de los edificios que los propios edificios para ver si realmente todo quedaba suficientemente bonito. Tanto en la propia plaza como en las calles contiguas a ellas se encuentran las tiendas de moda y las joyerías más prestigiosas de París. Además en la plaza están los lujosos hoteles Rich y Vendôme. Aunque los precios de las tiendas de la plaza no están al alcance de todos los bolsillos merece la pena dar un paseo por la zona. No muy lejos de la plaza Vendôme se encuentra un antiguo edificio donde se alberga la marca Printemps. Pues en la novena planta hay una terraza que no muchos turistas conocen y desde la que se obtienen unas magníficas vistas de París. Y atención, totalmente gratis. Pues aquí tenéis las vistas de la novena planta en la terraza del edificio de Printemps de estas galerías comerciales y bueno como veis pues desde aquí la vista es fantástica. Tenemos la Tour Eiffel ahí detrás, más para allá tenemos el Panteón y que más que más tenemos la Torre de Montparnasse también allí. Tenemos la Noria de las jardines de Tullerie. Bueno, no sé, me parece una de las mejores vistas de París porque por ejemplo desde la Torre Eiffel la vista es muy buena pero se ve todo excepto la propia torre. Así que siempre es mejor buscar otro lugar desde donde se puede ver la torre. En principio el mejor lugar para ver la Torre Eiffel es la Torre de Montparnasse pero este no está nada mal, no tiene mucho que envidiarle y desde luego este es gratuito así que me parece que es la mejor opción para tener acceso a unas buenas vistas de la ciudad de manera gratuita. A pocos metros de la plaza Vendôme a unos cinco minutos caminando aproximadamente se encuentra la Galerie Vivienne que son estas galerías que están ubicadas en un edificio bastante histórico también. Hay algunos comercios y cafeterías y tal y vamos dentro. Las Galeries Vivienne abrieron sus puertas en el año 1823 y desde entonces son unas de las galerías más emblemáticas de la ciudad. Su techo acristalado deja pasar la luz iluminando su colorido mosaico en el suelo. Pues me parece muy recomendable la visita a estas galerías porque además es un lugar tranquilo que se aparta de las zonas más turísticas y bueno pues es un lugar diferente. Hay tiendecitas con cosas muy auténticas para pues no sé por si queréis llevar un regalo a vuestros familiares a la vuelta de vuestro viaje por París, pues creo que aquí podéis encontrar algunas cosas muy chulas. ¡Suscríbete al canal! Y desde las Galeries Vivienne tomamos la Rue Réamour hasta el curioso museo de Charles Metiers o de las Artes y los Oficios. Este museo se encuentra ubicado en una antigua iglesia, sede de los monjes del Priorato de San Martín de Champs, en el se exponen más de 2.400 invenciones que están repartidas en siete colecciones, instrumentos científicos, materiales, energía, mecánica, construcción, comunicación y transporte. Y esa última, la del transporte, es justamente la colección más impresionante. Aunque no nos adelantemos y vamos a ir siguiendo paso a paso este museo para, tal como afirman en su web, seguir el rastro de los inventores y aventureros del progreso para descubrir un patrimonio científico y técnico único en el mundo. Pues estamos ahora en el Museo de Charles de Metiers, que es un museo dedicado a la historia de la tecnología y a algunos inventos. Y bueno, es un museo bastante curioso. No es nada turístico, no muchas personas suelen visitar este museo. Sin embargo, me parece muy bonito y muy curioso de visitar, sobre todo también si venís con niños, porque ya vais a ver que hay algunos artilugios y algunas cosas muy curiosas de ver. Vamos a ir viendo y vamos a ir pasando por las diferentes salas del museo. Y como os decía, en este museo vais a poder encontrar cosas tan curiosas como esta que tengo aquí detrás. Y es que se trata de un horno solar del año 1880. Así que no es algo tan moderno lo de la energía solar, sino que ya hace más de un siglo que había estos hornos también. Entre las piezas más destacadas están la versión original del péndulo de Von Kaut, el modelo original de la Estatua de la Libertad o algunos de los primeros aeroplanos de la historia. Además, algo que me gustó particularmente de este museo fue el contraste que forman todos estos artilugios colgando con el escenario de fondo de las cristaleras de la antigua abadía. Sin duda, un lugar curioso y original que merece la pena visitar. Seguimos descubriendo lugares poco conocidos y ahora nos vamos hasta el barrio de Le Marais, más concretamente a su centro histórico, la Place de Beauce. Una pequeña zona verde que no es nada fácil de encontrar y es que está completamente rodeada por edificios. La plaza está rodeada por un conjunto de 36 edificios de ladrillo rojo construidos de forma simétrica. En la planta baja de los edificios se sitúan algunos cafés y diferentes tiendas de arte. Además, en el centro de la plaza se encuentra un agradable jardín decorado con algunas fuentes y la estatua ecuestre de Luis XIII. Viajeros, estamos ahora en la plaza de Esborges, que es la plaza más antigua de París y fue inaugurada en el año 1612 para celebrar un matrimonio entre Luis XIII y Ana de Habsburgo. Y de hecho, en el centro de la plaza hay una estatua ecuestre que representa a Luis XIII. Pero bueno, como veis, dejando de lado todo el tema de datos históricos, pues como veis actualmente es un lugar muy animado con muchísima gente y sobre todo en verano hay unas fuentes en el centro de la plaza y mucha gente viene aquí a buscar una zona verde dentro de la ciudad y pequeños y grandes encuentran aquí un lugar de sombra para descansar. Y como curiosidad, también os diré que en el número 6 de esta plaza se encuentra la casa donde vivió durante unos años Víctor Hugo. Pues ahí se puede visitar también su casa, además de manera gratuita y la casa conserva elementos de la decoración de la época en que él estuvo aquí. Sin embargo, hoy, pues mala suerte, no podemos visitarla porque está cerrada temporalmente por obras y no podemos visitarla. Hoy en día el barrio continúa siendo una zona muy agradable y tranquila en la que se puede encontrar una gran variedad de restaurantes y tiendas. Seguimos recorriendo París en bicicleta y ahora cruzamos por la plaza de la Bastilla, un lugar cargado de historia. La Bastilla fue una fortaleza destinada a la defensa de la ciudad, pero al cabo de los años se convirtió en una prisión de Estado y símbolo de la tiranía de la monarquía de la época. El 14 de julio de 1789 fue tomada, dando lugar al inicio de la Revolución Francesa. Y esa fecha, el 14 de julio, sigue siendo la fiesta nacional. Pues desde la plaza de la Bastilla, siguiendo por la Rue de Lyon, se accede a unos jardines que están un poco más elevados, que vamos a ver ahora, se sube por esa escalera que veis ahí detrás y vamos a ver, no sé, no lo he visto todavía, pero he visto algunas fotos por internet y también parece ser que es un lugar poco conocido y que también está muy bien como zona verde. Escadera. 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 Como veis esto en realidad es un pasillo, no son exactamente unos jardines, sino que es como un pasillo paralelo a la calle Pero de esta manera la gente puede pasear, igual que irías por la zona de abajo donde está la calle normal Pues es una calle un poco más ajardinada, podríamos decir Pues la verdad es que me ha sorprendido muy positivamente y es que es más largo de lo que me imaginaba Pensaba que era un callejón pequeñito y no, 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 para nada, es bastante larga la calle, bueno es como una calle más Y bueno, pues me parece muy bonito, en lugar de estar pasando por la calle de abajo con todo el ruido de los coches y tal Pues aprovechar este recorrido para hacer esta calle y mientras caminas pues estás rodeado de árboles y vegetación Y la verdad es que es un sitio muy chulo y que merece la pena dar una vuelta por aquí Viajeros, pues estamos en otro de los lugares poco conocidos de París, que es la Rue Cremiche Que es esta calle donde estoy ahora, que es característica porque tiene unas casitas muy bajas y pintadas de colores Y bueno, pues la verdad es que es una calle muy original y muy bonita para transitar Sin embargo, tengo que decir que últimamente no es tan 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 desconocido este lugar Y es que gracias a Instagram y las redes sociales, pues bueno, muchas personas se han acercado aquí a hacerse la fototípica con las casitas de colores Y eso ha hecho que en los últimos años pues no sea un lugar tan desconocido Y eso hasta tal punto que en los últimos años algunos vecinos pues se han quejado de las personas que venían aquí Y bueno, pues claro, al final cuando es un lugar donde se agrupan muchos turistas Pues hay mucho ruido y bueno, poca tranquilidad Y para las personas que están viviendo en este barrio, pues bueno, se había convertido este sitio un poco en un parque de atracciones Así que parece ser que hubo algunas quejas de los vecinos Sin embargo, ahora este año, pues bueno, ahora mismo hemos encontrado ahí unas personas que están haciendo una foto Pero para nada es lo que venía siendo los últimos años Porque claro, con el tema de la pandemia pues también hay muchísimo menos turistas aquí Así que la calle vuelve a tener esa tranquilidad que había perdido Vamos acabando ya nuestro recorrido por París en uno de los barrios más trendy de la capital El canal de San Marten Una zona boho, étnica y ecológica que a los parisinos les encanta para reunirse Y dar un paseo o hacer un picnic al borde del agua O bien tomar una copa entre amigos en uno de los numerosos bares que lo rodean Bueno viajeros, pues estamos ya en otro de los lugares también no tan conocidos de París Que es el canal de San Marten Que como veis, pues bueno, es una zona de canales Y a ambos lados del canal se concentran muchos restaurantes y bares de copas Y se ha convertido últimamente en una zona bastante popular entre los parisinos Y precisamente eso es lo que ha hecho que los últimos años pues hayan abierto también bastantes restaurantes aquí Que ofrecen una cocina bastante eco y bastante baggy en muchos casos Pues se pueden encontrar aquí restaurantes de todos los tipos Y también es una zona que últimamente ha crecido bastante en cuanto a tiendas de ropa De moda francesa 100% Y muchas de ellas son firmas no conocidas pero que son 100% francesas Y se puede encontrar aquí pues ropa muy auténtica, ropa más exclusiva digamos Y se ha convertido este barrio en, bueno pues como os decían, uno de los barrios trendy y de moda últimamente entre los parisinos Y aunque no se sabe a ciencia cierta se cree que en este lugar era donde grabaron también la escena de Amélie Donde ella tira la piedra porque le gusta ver como rebotan las piedras Pues no se sabe, no es una ubicación exacta pero parece ser que era uno de estos pequeñitos puentes Donde está grabada esa escena Bueno viajeros pues aquí en el canal de San Marten es donde vamos a terminar el vídeo de hoy Con esta bonita puesta de sol, está ahí a punto de ponerse el sol Y bueno pues estamos aquí compartiendo este momento como les gusta tanto hacer a los parisinos Por eso esta zona se ha convertido en una zona tan popular entre la gente local de aquí No hay muchos turistas aquí pero sí que se reúnen bastante la gente de aquí de la ciudad Y bueno pues es un lugar muy bonito y diferente para pasar un día Espero que os haya gustado el vídeo Como sabéis siempre nos gusta enseñaros lugares no tan conocidos o un poco más desconocidos y menos turísticos Y buscar un poco los lugares típicos de la gente local Y eso es lo que hemos intentado hacer en el vídeo de hoy Así que bueno pues eso espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así pues un like que a mí me sirve muchísimo Y todos los comentarios que queráis Si os ha gustado, si habéis estado aquí Si todo lo que queráis vamos que yo estoy encantada de responderos todo lo que pueda Y bueno y aquí me despido que ya se nos ha ido hasta el sol Muchos traducen la palabra au revoir como adiós o chao Sin embargo lo que están diciendo los franceses es más bien hasta que vuelva a verte Lo cual implica una próxima vez Los catalanes usamos la misma expresión Así que eso es precisamente lo que te digo hoy a ti París Au revoir Au revoir Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!